Tan solo los primeros 30 segundos de una presentación bastan para percibir la eficacia de un conferencista que cautiva y atrapa la atención de su público. Así es, porque en menos de medio minuto hay presentadores que tienen el poder de aburrir y dormir a las personas sin siquiera utilizar hipnosis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Fermín de la Barca Seca. Y hoy les voy a hablar de un tema que es mucho, muy importante, la higiene bucal de sus mascotas. En el transcurso de la historia, cuando los humanos domesticaron a los lobos. No dejes que esto te suceda a ti. Mejor mira este video completo porque te vamos a dar no 5, no 10, sino 15 técnicas distintas para abrir exitosamente tu discurso. Y así tú tendrás el poder de cautivar la atención de tu público desde el inicio para que enfiles con precisión y efectividad el resto de tu presentación. Quédate con nosotros. Los primeros 30 segundos de tu participación marcan la diferencia entre una presentación dinámica e interesante y una que puede anestesiar al 90% de tu audiencia. La forma en que inicias tu presentación determina por cuánto tiempo más las personas estarán atentas. Si los aburres desde el principio, hay muy pocas posibilidades de que puedan captar el mensaje que tú estás tratando de transmitir. Debido a esto, cautivar la atención de tu público desde los primeros segundos de tu presentación es una recomendación que aplica tanto para una conferencia como para un video en YouTube o una clase académica. El doctor David Sousa, quien se especializa en neurociencia educacional, ha comprobado científicamente los efectos de primacía y recencia. Que en palabras sencillas son los términos que nos indican que el orden en el cual se aprende información nueva determina qué tan bien será recordada. Primacía determina qué sucede con lo que se aprende primero y recencia es lo que sucede con lo que se aprende al último. En un experimento que tú puedes comprobar por ti mismo, ya sea de manera individual o en un grupo de personas, él descubrió que dándole a los alumnos una lista de 20 palabras sencillas para memorizar, las primeras palabras de la lista se distinguen del resto como importantes y son transferidas a la memoria de largo plazo para poder ser recordadas. A esto se le llama efecto de primacía. Y que las palabras que se encuentran al final de la lista están todavía en la memoria de corto plazo. Por eso pueden ser recordadas con facilidad también. A esto se le llama efecto de recencia. Tu audiencia entonces recordará con facilidad la parte inicial de tu presentación y el cierre de la misma. Por eso en varios de nuestros videos te hemos aconsejado que aprendas de memoria tanto la introducción como el cierre. Correcto, porque de esta manera inicias tu presentación enviando un mensaje lleno de convicción, entusiasmo y eficacia para que el público que te escucha se mantenga receptivo y alerta, estableciendo así el tono ideal para el resto de tu presentación. Las 15 técnicas que te vamos a presentar a continuación te ayudarán a evitar iniciar de la forma trillada y aburrida en que algunos conferencistas comienzan sus presentaciones. Mejor veamos las 15 mejores formas para abrir un discurso, clase o presentación en un orden de dificultad ascendente. De la más sencilla a la más complicada para que tú elijas la que creará un mayor impacto en tu público. Número 1. Utiliza un efecto de sonido. Puede ser música o efectos especiales que puedan elevar el nivel de energía y entusiasmo en tu público. Pero recuerda que estos efectos son pasajeros y es mejor considerarlos como un agregado o complemento para algunas de las técnicas que te presentamos a continuación. Número 2. Comienza con un comentario positivo. Puedes decir algo como, ustedes y yo vamos a disfrutar mucho de esta presentación ya que les compartiré algunas de las más importantes ideas que se han descubierto en esta área del conocimiento pero de forma práctica y aplicable con técnicas sencillas que les darán resultados sorprendentes. Número 3. Agradece a los organizadores. Te puedes dirigir a la persona que te presentó o a alguna persona que tenga más tiempo y reconocimiento en la institución o empresa. Al hacer esto, estarás conectando de manera significativa con la audiencia y podrás iniciar con el pie derecho tu presentación. Número 4. Felicita a la audiencia. Para utilizar esta técnica de apertura, deberás saludar a las personas en el público de manera sincera, entusiasta y respetuosa. Si haces esto desde el fondo de tu corazón, podrás sonreír y hacerles sentir que son viejos amigos que no has visto en un largo tiempo. En este punto, sé cuidadoso de no ser adulador y al mismo tiempo reconoce abiertamente el esfuerzo que ellos están haciendo para atender tu presentación y denles que tú habías estado esperando con anticipación el compartir esta charla con ellos. Número 5. Haz una introducción visual. Esto significa iniciar mostrando una imagen impresionante o un video con un mensaje visual muy atractivo. Puede ser una fotografía, un objeto físico o un video, pero recuerda que estas ayudas visuales deben estar verdaderamente conectadas con el tema de tu presentación para que puedan darte una introducción armoniosa al desarrollo del mismo. Número 6. Haz una referencia específica. Esta referencia puede ser a un evento histórico, a un evento reciente, a una persona muy reconocida o a una conversación que sostuviste recientemente con alguien especial. Puedes decir algo como, estamos en una época donde la tecnología puede sustituir de la noche a la mañana el trabajo que una persona desempeña en una fábrica, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con el gran escritor y filósofo Albert Hobart, quien dijo, una máquina puede hacer el trabajo de 50 personas ordinarias, pero no existe una máquina que pueda hacer el trabajo de una persona extraordinaria. Número 7. Ofrece esperanza. Recuerda que el propósito más grande de tu presentación es hacer que las personas lleven a cabo acciones que no hubieran hecho si tú no se las hubieras sugerido. Tu misión es hacerles ver el gran potencial que está dormido dentro de ellos. Todo lo que digas debe ser con la intención de llevar a tu público a tomar acción y a poner en claro el por qué deben llevar a cabo esa acción. Número 8. Comparte un testimonio o historia de éxito. Contar tu experiencia personal o los problemas y obstáculos que alguien más tuvo que pasar para subir la cuesta y llegar a la cumbre del éxito puede ser de gran inspiración para tu público. Pero recuerda que estos logros deberán ser significativos, verídicos y de excelencia para que puedan motivar a las personas que te escuchan. Número 9. Haz una pregunta. Puede ser una pregunta retórica como ¿Quién quiere desarrollar las habilidades que le permitan expresarse con libertad, autenticidad y confianza ante un público de 2 o de 2.000 personas? Digan yo. O puede ser una pregunta que te ayude a unificar a un público. Por ejemplo, existen personas que prefieren caminar por la vereda menos transitada porque para ellos eso es lo que hace que valga la pena el esfuerzo y la recompensa. Levanten la mano por favor aquellos que estén en este momento al frente de su propio negocio. Número 10. Cuenta una historia breve. Existen muchas historias que tú puedes presentar a tu público para abrir de manera inspiradora. Solo debes asegurarte de que la historia esté relacionada con tu tema y hacerla breve, manteniéndola dentro del primer minuto de tu presentación. Para que logres una apertura exitosa, tu historia debe ser sencilla, sorprendente, concreta, creíble y emocionante. Número 11. Presenta datos impactantes. Estos pueden ser tanto descubrimientos científicos como estadísticas. Recuerda de nuevo que tienen que ser recientes y que además debes hacer un poco de investigación para asegurarte de que esta información proviene de fuentes serias y verificables. Además, asegúrate de traducir estos datos de su lenguaje científico o técnico a un lenguaje cotidiano y entendible para la mayoría de tu público. En nuestro video número 73 te explicamos de manera clara cómo puedes hacer para que tu público comprenda la magnitud y entienda fácilmente una estadística importante. Número 12. Abre explicando un problema a resolver. Asegúrate de que ese problema esté en la lista de cosas importantes a resolver de tu audiencia y de que tengas una idea o respuesta positiva de cómo resolverlo, misma que les vas a compartir durante el desarrollo y el cierre de tu presentación. Número 13. Humor. Puede ser una opción válida, pero debes ser muy cuidadoso y asegurarte de que hayas investigado que lo que vas a compartir no es ofensivo para alguien en tu audiencia, ya que el humor es muy fácil de malinterpretar. Además, si utilizas el humor, no esperes a que el público se ría. Ten en mente que a menos que seas un comediante, tu objetivo no es hacerlos reír, sino simplemente utilizar humor para establecer un ambiente relajado, cautivar la atención de las personas y conectarte cerca con tu audiencia para iniciar tu plática. Número 14. Frase célebre. Abrir con cualquier frase célebre solo porque la persona que la dijo es famosa no te garantiza una exitosa apertura. Un estudiante universitario que vio una documentada sobre la destrucción de Hiroshima y Nagasaki con bombas nucleares se impactó tanto que quiso escribir un discurso para promover el control de estos peligrosos armamentos nucleares. Para abrir su discurso, pensó en utilizar una frase famosa y célebre. Opción A. Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Opción B. Seguir vengando ojo por ojo puede dejar al mundo ciego. Mahatma Gandhi. ¿Cuál de estas dos frases crees que es la más indicada para abrir este tema? ¿Cuál frase piensas que le da una introducción al tema y prepara al público correctamente para escuchar el resto del discurso? Si tu respuesta es B, estás en lo correcto. Número 15. Una declaración sorprendente. Seguir vengando ojo por ojo puede dejar al mundo ciego. Mahatma Gandhi. En nuestra civilización actual, en pleno siglo XXI, existen nueve países en el mundo con un total de 15,375 bombas nucleares. Este es el estimado de los científicos Hans Christen y Robert Norris de la Federación de Científicos Americanos, que vigilan y calculan el estimado de este armamento. A más de 25 años de terminada la Guerra Fría, los niveles de acumulación de estas armas se mantienen en un nivel inaceptable, y el peligro de la destrucción de nuestro mundo es cada vez más posible y puede ser causada incluso por un simple error humano. Tan solo la explosión de 100 de estas bombas puede crear una nube de ceniza y polvo capaz de bloquear la luz del sol en todo alrededor del mundo, creando un invierno nuclear que puede secar los sembradíos y matar de hambre a por lo menos mil millones de personas. Hoy te voy a hablar de cómo podemos evitar que el mundo se quede completamente ciego. Ahí está entonces. Las primeras palabras que salgan de tu boca al iniciar son de vital importancia para el buen desarrollo y conclusión de tu presentación. Pero también es importante tu lenguaje corporal, tu postura al estar de pie, el contacto visual que haces con tu público y cómo utilizas tus brazos y tus manos para enfatizar tu mensaje le dan la información a tu público de qué tanta seguridad tienes en ti mismo, y eso lo relacionan directamente con el mensaje que estás a punto de dar. Pero tu lenguaje corporal no será un problema para ti porque ya tienes 15 formas contundentes y eficaces para abrir con entusiasmo y convicción total tu discurso. Entonces, al preparar tu siguiente presentación, elige cuidadosamente cuál de estas técnicas se gusta mejor y de manera más adecuada al mensaje final sobre el que quieres que tome acción tu público e integra tu introducción de manera que la transición al desarrollo sea suave y armoniosa. De esta forma continuarás cautivando, inspirando y guiando a todas las personas que te escuchan desde la apertura de tu próxima presentación. Comparte con nosotros en los comentarios cuál de estas 15 técnicas llamó más tu atención para utilizarla en tu próxima presentación.